A dos años, RTG. Son 24 meses de evolución en los que se reforzó la imagen institucional de radio y televisión de Guerrero. Para dar representatividad a la cultura guerrerense, se integró a nuestro logotipo el tramado oficial de los tejidos de Xochitlahuaca, reconocidos internacionalmente y rediseñando las siglas en mayúsculas para incrementar el impacto visual. También se han remodelado las instalaciones, cabinas de radio y estudios de televisión, renovado equipo de grabación y actualmente se construye un nuevo edificio para mejorar las condiciones de los trabajadores. RTG da resultados.